El 50% de los niños en primer año básico tiene sobrepeso. Ahí está, clarita la frase, el 50% de los niños en primer año básico tiene sobrepeso. Está hablando de las políticas deportivas que quiere implementar Alejandro Navarro. Revisamos y según Chile Check esta afirmación es... Verdadera, sí, sin más. Verdadera, sin más. Exactamente, así es. Sí, la verdad que fue bastante fácil llegar a la respuesta porque llamamos al candidato nuevamente y él inmediatamente se recibió a la fuente oficial que es el mapa nutricional 2016 de la Junaev. Por lo tanto, miramos este mapa nutricional y efectivamente si uno mira la cantidad de niños que tienen sobrepeso es exactamente el 50% que él señalaba. ¿Revisamos Mauricio? Revisamos la gráfica porque aquí hay algunas cosas, unas distinciones interesantes que hacen. Ahí está, la gráfica con el estado nutricional de primero básico. Lo más relevante es que las personas con sobrepeso se distinguen en dos grandes categorías. El sobrepeso propiamente tal que tiene un 26.6% en color amarillo y la obesidad que es un tipo especial, más agravado si se quiere sobrepeso con un 24.6% en su conjunto suman un poquitito más de 50% y por eso nos pareció que la frase es verdad. 51,2% si sumamos esas dos. Casi exactamente lo que dijo. Voy a agregar que es preocupantemente verdadera porque también recubrimos otra fuente y miramos, por ejemplo, un estudio de la OECD, del 2015, y miramos que estamos en el séptimo país con más obesidad infantil. Solamente nos ganaba Brasil, Grecia, Nueva Zelanda y los pocos países más. Es una cifra preocupante en cualquier caso. Es preocupante pero verdadera entonces en la apreciación que hace el Senado Navarro. Revisamos la frase. Ahí está. El 50% de los niños en primero básico tienen sobrepeso y estrellita esto es. Una estrellita porque es verdadera sin más distinción. Vamos a otra frase del Senador Alejandro Navarro en Chile. Y el 60% de la matriz energética de Chile es hídrica. Ahí está. También frase corta el ruso. Dio muchas cifras en el programa de ayer Alejandro Navarro, así que tuvimos harto material para chequear. El 60% de la matriz energética de Chile es hídrica. Ahora, hicimos la revisión y la conclusión es que esa afirmación es... Falta. ¿Qué falta? Bueno, lo primero que hay que hacer es una aclaración. Si bien el candidato se refirió a la matriz energética, cuando recurrimos a la candidatura para que nos precisara la palabra, realmente nos quedó claro que se estaba hablando de la matriz eléctrica, que es una matriz un poco más reducida, pero que en todo caso era el mejor caso para él para poder verificar esta cifra. Y revisamos distintas cifras oficiales, tanto datos de infraestructura instalada en Chile, el anuario estadístico de energía del año 2016, los datos de la Comisión Nacional de Energía, incluso fuimos a fuentes alternativas como la Asociación de Generales de Chile, y todos concuerdan que el aporte hidráulico a esta matriz se mueve entre un 28 y un poco más de un 30%. O sea, 28 o 30%, muy lejos del 60% que decía Alfonso Navarro. Sí, ahora le preguntamos al candidato, fue interesante hacer esa pregunta porque él un poco nos respondió, trató de componer esta matriz con más elementos, nos decía que hay casos de cosas más fuertes que están sin operación todavía, hay otras que están en proceso de licitación, y si uno sumara todas, más del 50% potencial, Y podría llegar a esta cifra. De todas maneras, revisando más información, nos dimos cuenta que probablemente podría haber tenido una confusión con las matices renovables. Si uno mira solamente matices renovables, por ejemplo, la aeroeléctrica, pero también la que tiene que es con eólica o solar, sí representa el 66%, que está bastante cerca de las cifras que él dio. Claro, pero está bastante lejos de la frase que es la que estamos estudiando, que habla de la matriz eléctrica, ahí está el gráfico, un 30% aproximadamente, de acuerdo a las múltiples fuentes que consultamos entonces para este tema. Y eso contrastado con la frase que vamos a recordar de Alejandro Navarro, que dice el 60% de la matriz energética de Chile cívica, nos lleva a calificar esta frase como... falsa. Tenemos todavía una última frase para chequear del senador Alejandro Navarro en Aquí está Chile. El agua te fija sus precios cada 5 años con 3 informes de que es. Ahí está, hablando nuevamente del agua, y en este caso de su propuesta para que pase al Estado, el tema de la administración del agua potable. El agua se fija en precios cada 5 años por 3 informes secretos, dice Alejandro Navarro. Hicimos el chequeo y según Chilechec esta sección es... exagerada, ¿por qué Alejandro? Sí, bueno, primero la parte que es cada 5 años, es cierto, la ley establece que cada 5 años se tienen que revisar las tarifas para ver si se mantienen o se alteran. Y este proceso participa la subintendencia del servicio sanitario y la empresa al que presta el servicio. Y, ¿por qué decimos que es exagerado? Porque primero, porque antes de fijar las tarifas, lo que hacen es establecer unas bases, unas bases para fijar los estudios que van a determinar el valor de la tarifa definitiva. Y esas bases se publican, de hecho, en el diario oficial, e incluso hay un proceso de participación ciudadana, tienen un plazo para tripar, se reciben todas las observaciones y después sale la base definitiva. Por lo tanto, esa parte no es en ningún caso secreto. Esa parte es pública y además con participación. Exactamente. Y respecto al segundo proceso, efectivamente, una vez que los estudios se hacen, se tienen que juntar las partes nuevamente y entre ellas tienen que cotejar su estudio, si hay discrepancia, se hace un par de expertos, si llegan a acuerdos, se solucionan ahí, en esa negociación. Esa negociación, por supuesto, que es de cárcel privada, pero después los informes, una vez que se fijan las tarifas, son también publicados los informes. Por lo tanto, por eso creemos que más bien es exagerado, porque todavía no se termina siendo pública. Mauricio, entonces, hay muchos, de hecho, en las páginas web uno puede encontrar bastante información acerca de estos procesos de fijación tarifaria, si uno va a las páginas, hay mucha información que uno puede encontrar. De hecho, hicimos ese trabajo, nos metimos en todas las fijaciones últimas de precios y descubrimos que efectivamente estaban las bases, las bases corajías, había una lengüeta para las observaciones de la ciudadanía y también había luego toda la información de los estudios realizados. Ahora, es cierto también, y esto nos lo dijeron los expertos, que naturalmente el proceso, la parte participativa, cuando se licitan las bases, que está en la página que muestra un poco dónde alguien podría ir a ver esto, es importante esto para que la gente que nos vea también pueda verificar en la página de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, puedan efectivamente entrar y ver por sí mismos la información que hay disponible. De todas maneras, y lo que es importante también reconocer es que obviamente estamos en presencia de un proceso sumamente técnico y por tanto no es tan fácil para cualquier ciudadano a pie, por así decirlo, poder meterse y hacer observaciones profundas a las bases que son técnicamente complejas, pero desde el punto de vista estricto, esa es una parte pública y luego hay una parte que tiene un momento de reserva, cierto que es todo este espacio de negociación, pero finalmente los estudios son dado a conocer. Por eso nos pareció que si bien recogía elementos de verdad del proceso, era exagerado, un poco más allá de lo que efectivamente es el proceso. Claro, eso nos preguntan mucho porque siempre hay una distinción que hay que hacer, en este caso no decimos que sea falsa la afirmación, porque sí hay un momento del proceso en que sí hay ciertos secretos. Exactamente, de eso se trata, como decía, las bases son públicas absolutamente por ley, los informes finalmente son públicos, cuánto uno puede decir que los fondos son secretos, pero es cierto que parte de un proceso de negociación entre dos partes, entre la subtenencia y la empresa obviamente que hay un espacio de negociación que no es abierta a la gente. Y esto más allá de que uno encuentra entre bueno o malo el proceso, pero estamos haciendo chequear la afirmación de Alejandro Navarro. Vamos a revisar cuál era la afirmación entonces. El agua se fija en precios cada cinco años por tres informes secretos. Una afirmación que es, según Chile Cheque, exagerada. Ya, ahí estamos entonces. Hoy tuvimos seis afirmaciones para hacer el recuento. Falso, verdadero, pero, exagerado, verdadero, falso y exagerado. Tuvimos de todo hoy día. Tuvimos de todo, el candidato nos aportó con muchos datos, así que, creo que pudimos hacer harto trabajo en Chile Cheque. Ahora es interesante esto, porque muchas veces se tiende a pensar que aquí el trabajo es, sencillamente decir, ah, todo lo que dice el candidato está mal. Y no, muchas veces, incluso la gente que nos sigue por redes sociales, se sorprende porque piensan que lo que el candidato dijo fue más o menos un chamullo, y acá se dan cuenta que no, que muchas veces es verdadero o está bastante cerca de la realidad. Sí, y además, bueno, los candidatos hoy día saben que al momento del programa que está Chile van a estar chequeados al día siguiente, y creo que también eso está contribuyendo a lear el bien de la edad de público y se está preparando mejor. Él dio muchas cifras, se nota que estudió y de hecho, cada vez que le he consultado por fuertes, siempre tuvo una respuesta y en general estuvo bastante cerca. Claro, que esa es la idea del programa también, contribuir, precisamente a ese... Sí, y hay un dato que es bien interesante, porque en las frases que uno encuentra verdadero, verdadero, pero tal vez la gente puede pensar, bueno, que fome esto, que es verdadero, pero esas frases plantean problemas importantes de política pública, por ejemplo, cómo trabajamos el tema de la poesía infantil. Entonces, cuestiones que son verdaderas, bueno, preguntarnos qué estamos haciendo como país. Claro, y me dicen mucho, Alejandro Fernández, muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana.